la verdad venezolana diosa canales compartió una fotografía en instagram pero hubo un pequeño detalle y es que mostró su pezón y para que la red no la penalizara decidió eliminar la foto sin embargo se le hizo captura y aquí se la mostramos como es de costumbre diosa comparte imágenes de ella en poses muy atractivas para los caballeros pero esta foto por las razones anteriores la borró posteriormente publicó otra y agregó al lado de la foto esta si era sorry en la imagen se ve a canales en post ejercicios y y y y Gracias.